La continuación se va a hacer la inauguración, se va a realizar, a llevar a cabo la inauguración de los intercursos del Liceo La Pradera 20-23. Atención, ¿se acuerdan? Inclusión, nada, no se acuerdan, firmes, ah, nada, nunca se ha organizado para una formación, sí, cierto, bueno, firmesitos, firmesitos, quietos, ya saben si se quieren colocar su llamadito en el pecho. Aquí está el himno nacional de la República de Colombia, a través de Canal Córdoba, la señal del planeta, inauguración de los Juegos Intercursos Liceo La Pradera 20-23. La Pradera 20-23. La Pradera 20-23. La Pradera 20-23. Continuamos de pie, vamos a escuchar el himno de Montería. Montería es la villa sonada en las ondas del barro sin luz, como urbe que avanza aclamada, sobre un barro sin luz, sobre un valle desplendido azul. Como urbe que avanza aclamada, sobre un valle desplendido azul. Cual trasfago en plena su piel, es la pesca de su alto sedal, y cual miel es de antigua molienda, no sopresa aclamada, no sopresa aclamada. Bien, o bien decimos ahí, porque aquí tenemos tres banderas, ¿qué hacemos? Tres banderas. Falta el himno de la institución. Liceo La Pradera 20-23. 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 Liceo La Pradera 21-23. Liceo La Pradera 21-23. Muchas gracias. Se pueden sentar el cuarto punto de este muraleta de este año. A estar a cargo del estudiante Arca de la Rocha, destacado beisbolista que tenemos aquí en la institución. Ha sido seleccionado por varios años, Mario de la Rocha. Este año representó también al departamento de Córdoba y que es como campeón nacional sub-15. El Deportista Institucional, el año pasado participó en los nuevos intercolegados de atletismo. Pasó a las ciudades departamentales. Este año también nos va a representar en la disciplina de atletismo en estos pueblos. Mario de la Rocha. Si no lo conocían, aquí se los presentamos. Él va a colaborar con el juramento del deportista y para eso únicamente se van a poner de pie los estudiantes que van a participar en los pueblos. Los estudiantes deportistas se ponen de pie y van a seguir las indicaciones que les va a dar. A ver, los estudiantes deportistas están de pie. Bueno, vamos a hacer el juramento del deportista en cuatro días. Uno y dos. A la bandera ríe. Bandera ríe. Deportistas participantes de estos pueblos. Y los reglamentos establecidos por este evento que hoy inauguramos, así como participar con honestidad y dar el mejor esfuerzo físico en pro de la victoria o de lo contrario, aceptar con gallardía la derrota, dentro del marco de respeto que debemos a nuestros semejantes. Si así lo hicieras, que Dios y la patria los premien, si no, que os los demande. Tres y cuatro. ¿Listos? Abajo la manito. Se sientan, por favor. Gracias. Ojo, ya se comprometieron a cumplir todo el reglamento. ¿Listos? ¿Listos? Bueno. Punto número cinco. Vamos a tener unas pequeñas presentaciones artísticas. Estos chicos del grado seis, cinco, de ocho, cuatro. ¿De qué grado se ve? Y siete, uno. Voluntariamente dijeron, hay inauguración de juego. Nosotros, profe, le tenemos las presentaciones para ese día. Entonces, ¿ya tienen listo el sonido con el profe Jeffrey? ¿Quién? Ajá, ¿quién va acá? Hola. Las niñas del seis, cinco. Las niñas del seis, cinco se organizaron, mire, el profe Marín es el coreo. La, 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 la. Enseñor, ya iniciaron al sonido con el profe. Lista. Enseñor, el panino se enfocó en el campo. Enseñor. 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 Ya. Esa. Enseñor. Después de 6.5 van a salir las niñas de 7.1 y al final van a salir los estudiantes de 8. Pero que no es una compañera de 8.1 ¿Listas? Ahora se está en el momento. ¡Ahora, chicos! ¡Pueden agradecer a sus compañeras que se atreveran voluntariamente a preparar esta hermosa presentación para todos ustedes! ¡Ahora, chicos! ¡Ahora, chicos!